Cada año, el primer domingo de diciembre, se celebra el Día Nacional del Motociclista. Más de 3.000 amantes de la velocidad se darán cita en la capital covilense para disfrutar de un magno evento que se organiza por décimo año en Saltillo. Este sábado a las 2 de la tarde es la inauguración y vamos a empezar con un desfile por la ciudad. Vamos el motoclub organizador y va todo un contingente de mujeres piloto y luego ya todos nuestros visitantes. El desfile arranca del estacionamiento de Soriana Echeverría y recorrerá las principales calles de la ciudad. Posteriormente se tomarán la fotografía oficial en la Plaza México. Después regresarán al punto de partida. El evento son grupos musicales, locales, vienen de Monterrey, de Zacatecas también. Se va a presentar el sábado es Charlie Montana, que es un grupo de rock urbano. Es abierto al público, es un evento familiar, pueden asistir niños, pueden asistir a todo el público que le gusten las motos. Además durante todo el fin de semana se presentarán acróbatas, exposición de motocicletas y convivencias con los diferentes motoclubs locales, nacionales e internacionales. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Diego Obregón.